O vas a por todas, o si no, no tiene sentido que estés allí. Si vas allí vas a pelearlo, y vas a por todo y vas a por el oro. Vivir unos Juegos Olímpicos es una auténtica pasada. El mejor momento que he vivido en mi vida, comparándolo, yo creo, seguro, es el momento en el que gané la semifinal. Tenía la medalla olímpica, o sea, ya la tenía, ya la mía. Ese momento sí que es de euforia total. Objetivo, obsesión y sueño es ser campeona olímpica. Como que haya un cártel mío cada vez que lo veo, todavía me parece surrealista. Pero bueno, es un poco ese el objetivo también, poder llegar a ser un referente de alguien. Por tu trabajo, por tu forma de hacer las cosas, por tu trayectoria. Es algo muy importante y creo que muchas veces nos enfocamos más en el resultado, en el objetivo, sino también en lo que podemos inspirar en las nuevas generaciones.